Me llamo Fernando Quintero, Fer Quinter como nombre de artista. En México hice estudios de publicidad, estuve trabajando en el medio publicitario y también empecé a desarrollar mi parte artística, que la hacía un poco más amateur que profesional. Tuve la oportunidad de viajar por América Latina, conocer toda América Latina, e impregnarme de toda esa cultura que todos los latinos tenemos enraizados. Y a partir de que llegué en Francia decidí profesionalizarme en la parte artística. Hice mis estudios en la Escuela de Bellas Artes con la especialidad de escultura y grabado. Actualmente desarrollo actividades en esta parte que es la escultura y el grabado y instalaciones como la que ahora estoy presentando, donde puedo mezclar esa parte de volumen, esa parte visual de la fotografía, el grabado y el performance que me permite envolver todo un espectáculo y la gente puede envolverse y impregnarse de lo que quiero decir con esta instalación sobre todo. Un altar de muertos en Francia es un espectáculo no muy común y es difícil de pronto poderse acercarse a una mentalidad completamente europea donde la muerte es parte de sus miedos, es parte de lo que más se puede temer y se tiene un respeto o temor que una fiesta como la que hacemos en México para los muertos. Entonces, el proyecto de hacer un altar de muertos en Versalles y sobre todo en honor a Frida Kahlo es que para empezar, Frida Kahlo es una artista que durante toda su vida estuvo ligada a la muerte por sus problemas de salud, por su accidente que tuvo desde que fue muy joven y eso hizo que tuviera una relación muy próxima a la muerte. Eso fue la buena excusa para poder hacer un altar de muertos en honor a Frida Kahlo y me permitió desarrollar un proyecto artístico como las grandes cabezas de muertos, las calaverotas que yo le llamo. Y estas calaverotas me permitieron poder plasmar parte de su obra de Frida Kahlo sobre el rostro de las calaveras hechas en papel maché y es una manera diferente de presentar una obra de un artista con una visión un poco contemporánea sobre lo que viene siendo la muerte y todas sus representaciones. En esta instalación presento una serie de fotografías que hice con dos modelos una representando a Frida y la otra a la muerte y en estas fotografías la idea era presentar esa amistad que siempre hubo entre la muerte y Frida esa compaginación entre estos dos personajes que son muy fuertes no solamente en la cultura mexicana sino también en el exterior y bueno aunado a eso presento el clásico altar de muertos con la diferencia de que en lugar de colocar una foto de Frida Kahlo hice una escultura de Frida con parte de su rostro y el resto un poco esquelético esa fusión entre el muerto viviente que es la fiesta del día de muertos también participaron aquí un grupo de bailarinas y un cantante de Son Jarocho que eso hizo poder entrar en el ambiente de una fiesta de muertos como podríamos nosotros normalmente asistir en México en una actividad que constantemente se hace pero en el exterior son muy escasos y este tipo de representaciones sobre todo porque bueno los mexicanos intentamos de alguna forma presentar parte de esas raíces que siempre traemos detrás y cargamos y las decimos con alegría y creo que es una buena forma de decir que la fiesta de muertos es una fiesta mexicana y donde la muerte no es para tenerle miedo sino para festejar con ella que algún día como todo el mundo estaremos junto a ella cuente una mentira si te conviene si te conviene si te conviene si te conviene